¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡No! Y si no fuera por mí, yo no podía vivir en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por mí, yo no podía vivir en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por mí, yo no podía vivir en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por mí, yo no podía vivir en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por mí, yo no podía vivir en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por mí, yo no podía vivir en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por mí, yo no podía vivir en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por mí, yo no podía vivir en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por mí, yo no podía vivir en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por mí, yo no podía vivir en el vacío de estos días de no saber Toca el pito. ¡Gracias! 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 La Plaza de España grabando un concierto. Pues yo después me voy arriba a la Mercedaria. ahora enseguida me bajo de las mercedarias me bajo a San Patricio búscame a San Patricio 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Míralas con gafas, que no ven nada. Bueno, yo la verdad es que llevo gafas desde pequeña, pero algunas sí se las han tenido que poner. ¿Está terminado? No, a ver, está terminado y no está terminado. Cuarta en los lugares. Pero claro, ya tiene peor. ¿No tenéis imágenes para aplicar? Pues sí, pero no me lo han traído. Ah, no me lo han traído el concepto. Esos de cabeza. No, pero claro que... No es un maquete. No es un maquete, no es un maquete. No es un maquete, no es un maquete. No es un maquete, no es un maquete. Pero sí, tenemos el dibujo cualquier, que no lo han traído. ¿Es 준비ando el día嗯? No sem depressed. Cub speeding. ¿tú deberes andar ahí? No puedo. Vale, sí, por favor. еньλα Gracias. 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 ¿Hay algún día que tengáis las puertas abiertas para ver el trabajo? Sí. En los talleres normalmente lo voy a hacer. Hemos hecho un extra. Ah, ha hecho un extra. Hemos hecho un extra. Sí, está como si no se estaba venido aquí. ¡Gracias! Gracias. 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 Miramos todo hacia acá. Hay que darse la vuelta. Toda esta parte de aquí. Podéis también acercaros. Que no pasa, esto no se va a caer, aunque parezca que sí, pero no. Sobrevivimos todos. Estas estructuras que tenemos aquí están muy reformadas por el paso del tiempo, ¿vale? Porque han estado visibles hasta el siglo XIX que estuvieron en uso. Esto posiblemente sería un jamás. ¿Qué es un jamás? Eso significa una palabra literal árabe que significa baños. Era básico que en una ciudad medieval, islámica, hubiera unos baños. Porque en ese momento no era tan común tener un baño en tu casa para asearte. Entonces, esto era de dominio público. Podías venir cuando quisieras a darte un baño. ¿De acuerdo? También es importante en una ciudad islámica porque es muy importante para lo que es la religión. Los musulmanes antes de traer a la mezquita tenían que purificarse. La manera para purificarse era el agua. Venían a los baños para hacerse el proceso de purificación. También hay que tener en cuenta que la situación de estos baños, ¿de acuerdo? Están, como hemos dicho, al lado de la muralla. La muralla estaría ahí detrás. Y la puerta principal de acceso al hogar en ese momento estaría un poquito más alambre. Entonces, están bien situados. Tendrán un contexto en el que podría darse. ¿Por qué? Porque si alguien venía después de días de caminata, porque antes las cosas no eran como ahora, que en cinco minutos te ponen en cualquier sitio, agradecían que una vez que entrara a la ciudad te encontrarás con unos baños para poder utilizarlo. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, estos baños tienen una ocupación. O sea, lo que es como baño posiblemente puede utilizarse cuando los cristianos conquistaron la ciudad en el 244 por Alfonso X. Pero sí que se han seguido utilizando las estructuras, como almacenes, como el tablo, diferentes cosas. ¿De acuerdo? Las partes que tenemos son tres. Tenemos una, dos y aquella que está al final de la pasarela, que sería otra de las partes, lo que pasa es que se conserva mucho menos. Serían las tres estancias que servirían para los distintos tipos de agua. Un agua fría, un agua caliente y un agua templada. Sería exactamente igual que un baño romano. ¿De acuerdo? Mismo funcionamiento. Cuando dejan de utilizarse, ya hemos dicho que se utilizan como almacenaje. En la parte de arriba, si estuviéramos allá de gasolíos, se vería perfectamente que esto que hay aquí es un suelo. Es un suelo de una casa que se edificó encima, quedando de esta manera, esto como almacén propio de esa casa. ¿De acuerdo? La casa aproximadamente se empezaron a construir a partir del siglo XVI, porque se han encontrado en los rectos arqueológicos monedas de los rayos católicos. ¿De acuerdo? Las cerámicas y los objetos son los que datan las fechas en las que un arqueólogo puede decirse esto es así y esto es asado. También es un método constructivo, pero la cerámica es una parte fundamental. Estos baños lo que tendría, si hacemos así y nos abrimos, así un poco como la agua, en esta parte de aquí, efectivamente, lo que tenemos aquí es una targea. ¿De acuerdo? La targea significa canalización, ¿vale? Es la palabra técnica para referirnos a ella. Esta canalización saldría a los baños, ¿vale? Sería una canción pequeña que desaguaría en otra, mucho más grande, que estaría en esa elección, en la elección de la semana. Y se encontró, se encontró en esta obra, pero está en la parte de atrás, no se vea el ánimo porque está en la parte. Entonces, en esa obra de canalización era donde todo el agua sucia que había en Lorca iba cayendo. Tiene también su sentido porque tú, cuando quieres que algo se vaya, tienes que, por ejemplo, en la ciudad no lo vas a dejar para que se quede dentro, sino que habrá que salga después de las murallas. Entonces, que la canalización más grande estuviera al lado de las murallas era señal de que el agua iba a salir por el otro lado para que la plantación estuviera muy buena. ¿De acuerdo? Entonces, en una etapa de acea, de estas canalizaciones, esto no estaría visible. Aquí seguramente habría una calle, una calle, y no quería hacer nada allí al fondo, pues se iba a hacer una placerita. Si aquí tenemos los baños, entonces haría que yo venga la plantita, pero son las de reunión para quedar de antes de los baños. Si seguimos ahora todos para este lado, hay que ir para acá. Y nos ponemos aquí alrededor. Es que impone, impone. Vale, pongas un poquito alrededor para que se vea esto, de aquí delante. Lo que tenemos aquí son los mismos niveles que tenemos en el otro lado, ¿vale? Estamos hablando de niveles musulmanes. Lo que pasa es que estos niveles, como hemos dicho, han sufrido alteraciones porque la gente ha vivido encima, se han puesto a diferentes niveles. ¿De acuerdo? Entonces, todas las culturas originales se han visto alteradas. En esta parte de aquí, posiblemente, hubo una calle, una calle que fue elevada en algún momento de la Edad Media, o esta habitación compartimentada, ya que era más grande, y se hizo dos habitaciones, pues en un momento dado, alguien vino y lo compartió todo. Incluso pastas se quitaron directamente porque esas tiendas eran reutilizadas para que en otra parte pueda llevárselas a tu casa, porque cuando te envía las cánceras, pues directamente te enganchaban los muros y los reutilizaban. ¿De acuerdo? Eso es muy común en toda la historia. En este caso, ahora mismo, aquí en concreto, la parte que tenemos aquí, ¿vale? Sería una construcción medianamente reciente. Sería del siglo XIX. En el siglo XIX, las madres mercedarias adquirieron este solar, ¿de acuerdo? Y aquí hicieron una zona de patio donde los baños los utilizaron como establos. Es decir, los baños se conservan porque han tenido un uso hasta prácticamente en época reciente. Si no, seguramente, todo habría sido reutilizado para otras cosas y ahora mismo aquí lo que tendría sería la cimentación, como tienen esta parte de aquí abajo. Entonces, aparte de utilizar eso como establos, aquí hicieron un pozo, ¿vale? Esta es la zona del pozo. Tengo sus escaleras para bajar al pozo y una zona de evacuación de agua que sería por ahí. Sería esa puerta que tenemos, ¿de acuerdo? Ahí se ve perfectamente cómo al hacer el pozo rompen un muro, ¿vale? Que era de época anterior. Porque al estar esto aquí, cuando tú haces el agujero, lo rompen. Aquí también se ve perfectamente. ¿De acuerdo? Esto es lo que venimos a decir de la adaptación de lo que te vas encontrando. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que vemos aquí, si ahora mismo nosotros abriéramos Lorca entera, todo Lorca sería así. Tendría todo esto debajo. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Pero, como he dicho antes, Lorca es una de las ciudades más antiguas que hay en la región de Murcia. Y los Lorquinos no lo sabemos ni lo valoramos. Entonces, en este caso, las madres mercedarias optaron por conservar el patrimonio. Invirtieron un poquito más y conservaron todos estos restos para que los Lorquinos los podamos disfrutar. Cosa que en otras ocasiones no se ha hecho porque a lo mejor ha privado de hacerse un garaje debajo de una casa. Entonces, pues muchísimos restos arqueológicos nos han sobrevivido y nos han llevado a nosotros. En este caso, sí. Entonces, esto es un poco para haceros a la idea de la importancia y del valor histórico que tiene la ciudad. Y, pues, para intentar, pues, que en el futuro se valen un poquito más los restos y nuestra propia historia. Entonces, estos son visitas muy breves, ¿de acuerdo? Porque hay gente esperando y demás y tenéis que seguir la visita. Pero es un poco haceros una idea de lo que tenemos aquí. Una pequeña parte de lo que tenemos acá. No sé si tenéis alguna duda o algo que se os pase por la cabeza. Pero si no, en breve seguramente esto se abrirá y se tendrá una explicación mucho más amplia. Porque si yo me pusiera aquí a hablar, aquí habría para contar un montón. Lo que pasa que hay que resumir por la situación en la que es. Entonces, pues nada, pues si no tienen ninguna pregunta, hemos presionado la mini microvisita a una parte de los que da el blog. Muchas gracias. 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 de las piezas de su colección, destacando el magnífico Grupo Estructórico de San Blas de Cantilco Sartín. En los próximos meses habiremos con el público el proceso, mientras tanto disfruten del espacio de propósito arqueológico que constituye un importante patrimonio por sí. Esta comunidad universitaria de Colombia os invita a concentrar el cargo de su historia y de su patrimonio. Después del vídeo vamos a hacer una pequeña explicación de acuerdo de los retos que se encontraron aquí para la construcción de este edificio, porque es un delirio que lo me ha presentado. Vale, primero vamos. ¡Gracias! Gracias. 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 Bienvenidos a la noche de este capítulo, la noche de los museos, al palacio califal que estaba oculto debajo del santuario de la Virgen de la Huerta del convento franciscano. Este conjunto, ahora les traigo un poquito más, tiene una antigüedad. ¿No les gusta el arte califal? No. Si la datación que se baraja es la correcta, tiene en torno a los mil años de antigüedad, un milenio entero, que dicho así se dice muy rápido, pero cuando uno lo piensa se queda uno así pequeñito del tiempo. Bueno, hay que presentar un poquito y es que en el año 2000 los franciscanos estaban haciendo una obra de reforma de la Totapul, la escalera principal del convento, que la tenemos justo ahí, esa parte de metal que tenemos ahí, en la parte de la escalera, están justo encima. Bueno, pues los obreros picando suelo, picando escalera, pues encuentran los primeros restos, un esbozo de arco, siguen picando, sacan un poquito de muro, y ahí es cuando dicen vamos a hacer esto despacito, vamos a llamar al arqueólogo, a los técnicos que vean, y dejense a los ojos esto porque aquí parece que hay, parece que hay magra. Bueno, efectivamente hicieron unas catas, unas prospecciones, y prácticamente no se creían lo que estaban sacando, porque a medida que iban haciendo sucesivas campañas de excavación y de prospección, ya les digo, desde el año 2000 hasta ahora, pues se han ido sacando poco a poco todo este conjunto que tenemos aquí, que ahora verán que es absolutamente espectacular y, además, único, importantísimo en la parte sur de la historia de Alanda. Bueno, hay que aclarar también, hay que presentar un poco lo que es esta zona, y es que tanto la localización de este palacio califal como los sucesivos ermíritas conventos que ha habido, la elección del lugar no fue casual. Este sitio, históricamente hablando, ha sido un lugar de confluencia de aguas, bien sea por riadas, bien sea por cequias, bien sea por ramblas... Este lugar es muy húmedo, tiene un suelo que se ha empapado mucho de humedad, de agua, y por tanto, es un suelo tremendamente fértil. Y esto ha sido así, siempre, toda la Santa Vida. ¿Qué significa esto? Pues que los primeros restos cerámicos que se encuentran en este lugar, que atestiguan los primeros moradores de este sitio, eran cerámicas romanas. Es decir, desde el siglo I d.C. ya había aquí un asentamiento romano, un villae, una explotación agropecuaria, que pertenecería a un patricio romano que tenía esta propiedad, este villae, esa villa, esa granja, como queramos llamarla, y la dedicaba al suelo, al cultivo y al ganado. Estos fueron los primeros moradores. Pues, un poco más adelante, ya con la presencia musulmana, estamos hablando del siglo VIII en adelante, aquí hubo una almunia, una almunia una vez más, una explotación agropecuaria musulmana. Ya no romana, ya estamos hablando de musulmanes. Y un poquito después, a finales del siglo X, aparece la figura de un arraez. ¿Qué era un arraez? Un arraez era un gobernador musulmán, gobernador local, un cacique, un caudillo, un alto funcionario, como queramos llamarlo. Un señor de cartera fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque este hombre, este arraez musulmán, le tenía el ojo echado a Medina Zahara, y él dijo, bueno, pues, como soy político, los políticos somos de Parné, pues, quiero hacerme un palacio como el de Córdoba, como Medina Zahara. Y eligió este lugar, por su importancia, para levantar el que sería su palacio, el palacio del arraez, el palacio que decimos que es califal. Ahora, tal y como está dispuesto, vemos estos tres arcos, dos lobulados, o polilobulados a los lados, y un arco de herradura central, el cual se creía que era, digamos, el centro de la fachada. El eje central, la puerta, el arco principal de entrada de este palacio califal. Dado que las fachadas, los arcos dispuestos en las fachadas de este tipo de edificios, siempre son impares. Tres arcos. ¿Qué pasa? Que a medida que fueron picando hacia allá, empezaron a ver que había sitio para más arco, y había traza y esbozo de más arcos. ¿Ven esa guía de hierro que tenemos ahí? Pues esa es la situación de otro arco de herradura. Uno, dos, tres, cuatro. Faltaría uno. Hacia allá ya no hay más nada. Por lo tanto, más allá de ese hipotético arco de herradura, debió haber otro arco lobulado. Por tanto, el eje se desplaza. El arco principal ya no es este, es ese. Ese arco lobulado era, el eje principal, era la puerta de entrada a este palacio califal, el cual, de aquí para allá, pues era patio. Era zona descubierta, era exteriores. ¿Por qué decimos que es califal? ¿Por qué afinamos en ese periodo? Las pistas nos las dan las técnicas constructivas y los elementos físicos del lugar. Eso lo vemos aquí. Si se fijan, hay bloques puestos a lo largo, y luego hay otros que están a lo estrechito, por la parte corta. Es la soga y los tizones. La soga y los tizones. Como digo, esa técnica constructiva, esa técnica de aparejo, es propia califal. Siglo X, principios del XI. Pero hay más. Fíjense en ese arco lobulado. Fíjense en la decoración, los restos de policromía, que también se ve un poquito aquí, pero es más difícil ver, es más fácil ver allá. En el intradós del arco, se ven restos de policromía, de pintado, franjas alternas, roja y blanca. Roja, blanca, roja, blanca, roja, blanca. ¿Dónde hemos visto eso? En Córdoba. En Mezquitos. Ahí lo tienen. En Mezquitos de Córdoba. Otro elemento propio del arte y arquitectura talifal. Pero lo que va a hacer que los arqueólogos se les vuelva a loca la cabeza va a ser este arco de aquí. Este arco de herradura, como ven, ligeramente apuntado. Este tipo de arco de herradura, bueno, los arcos de herradura, de sobra el conocido, que son propios del arte musulmán, de la arquitectura musulmana, pero en concreto, los arcos de herradura, con este ligero apunte, parecían más propios de lo estético, no tanto lo estructural. No eran arcos que se hacían por necesidad estructural, de estabilidad del conjunto, sino más por estética. Es decir, este era un arco de herradura estético, decorativo. Hasta ahora, el arco de herradura estético más antiguo de España se encuentra en Zaragoza, en la aljafería de Zaragoza, que era un palacio de, un palacio de recreo. Problema. Ese palacio es de mitad del siglo XI, es decir, ya ha entrado el reino de Taifas. Un pequeño apunte histórico, el califato de Córdoba, el poderoso califato de Córdoba, se constituye en el año 929, y termina en el 1031. El arco de la aljafería de Zaragoza es del periodo de Taifas, y es el más antiguo documentado. Pero este es califal. Este es del siglo XI. Es más antiguo. Por tanto, si atamos cabo, si sumamos dos y dos, que es lo que tenemos aquí, el arco de herradura, decorativo, musulmán, más antiguo de España. y lo tenían debajo y no lo sabían. Pues eso es lo que retrasa, lo que afina todavía un poco más la cronología de este palacio califal. Bien. Por cierto, ese arco de volado que ven ahí tuvo que ser reconstruido por razones que pasaré a citar ahora. En el siglo, bueno, a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, el palacio es abandonado. Y ya empezaríamos a hablar de cambio de régimen cristiano, de musulmana cristiano. Pero hacemos una parada. ¿Son de los catodos? ¿Conocen la tradición de Alfonso X, del infante Alfonso, que viendo que el orca, la lurca musulmana, no firma el Tratado de Alcárez, pues decide entrar por las pragas con sus tropas para conquistarlas por las armas? Pues el príncipe Alfonso, el futuro rey Alfonso XII, el sabio, lleva consigo una tallita, una virgen, la virgen de las huertas, la cual pues la tiene ahí, la reza, y parece ser que la noche antes a la batalla de conquista, la virgen obra un milagro, extiende un manto de niebla sobre la ciudad de lurca, lo cual ciega o impide la visión a los vigías musulmanes, con lo cual la conquista de la ciudad se le facilita mucho al príncipe cristiano. A raíz de este milagro, el príncipe ordena que se construya una mezquita donde se había establecido el campamento y se ponga a la virgen de él. ¿Dónde puso el campamento? Aquí. En el palacio calipar. ¿Por qué justo aquí? Primero, porque tenía el castillo ahí al lado, a simple vista, tenía también agua cercana y por la secular costumbre de conquistarle al enemigo y no solo conquistarlo, sino también humillarlo y ocupar sus propiedades, invadirlo, al fin y al cabo. Bien, no podemos decir, bueno, esto es una leyenda, es una historia que naturalmente hay que cogerla como lo que es, no se puede decir que sea auténtica. La cuestión es que documentalmente, desde el abandono del palacio califal hasta el siglo XV, no hay más raro. No se sabe muy bien lo que ocurre aquí. Sí que empiezan a aparecer algunas luces en el siglo XV cuando ya se habla de que en este lugar, en este palacio califal, se había hecho una ermita, una ermita cristiana, que estaba, ofición, estaba conducida, estaba cuidada por un dominico que luego la abandona y inmediatamente es recogida por los franciscanos. Este va a ser, por tanto, el primer establecimiento franciscano de la ciudad de Lorca en el siglo, como digo, XV. Fue ermita primero y en el XVII fue el primer convento franciscano. Naturalmente, ante el nuevo uso que se le va a dar a este lugar, los cambios físicos se suceden de forma masiva. Obviamente, los moradores cristianos no van a conservar los símbolos musulmanes, como son los arcos, ¿verdad? De modo que la mayoría de los arcos de la entrada de este palacio califal son cegados cuando no directamente transformados. Dado que este arco lobrado fue completamente transformado y prácticamente cuando se descubre este arco era un arco de medio punto. Este de aquí, si se fijan, a los lados tiene estos elementos, estos intradoses o jambas que no son para nada musulmanes, son más bien góticos. son parte de los arranques de un arco gótico apuntado. Este arco fue transformado en un arco medieval gótico. Hay más elementos que se dibujan aquí, que sirven para ilustrar el uso como mezquita, convento franciscano. Si se han fijado en bajar, justo enfrente hay un grabado, un grabado en piedra de una piedad que es del siglo XV. Ese grabado no es que se descubriera, ya existía, ya se conocía su existencia, estaba puesto en la iglesia, un poquito a escondido, pero se sabe que pertenecía a ese periodo de este lugar. Justamente allí también hay un enterramiento. Eso que han visto, eso que hay justo ahí que parece ahí como un altar, una cosa extraña, una roca elevada, es una sepultura. La sepultura de una dama que pidió enterrarse en el convento franciscano. Cuando la virgen de las huertas ya había cobrado mucha fama y estaría un lugar muy solicitado para enterramientos. De hecho, en esa esquinica de allí, ahora cuando pasen para allá, se fijan en la esquina y verán restos óseos, un cráneo y varios huesos. Qué lástima, toda la vida luchando para que en el siglo XXI tus huesos se vean ahí amontonados de cualquier manera. Bueno, y ya por último, otro elemento muy curioso, si se dan la vuelta y miran para allá a la pared esta de aquí, de la espalda, obsérvese, obsérvese un arco, ¿verdad? Bueno, pues el primer convento franciscano tenía unos soportales, unos primeros soportales que daban un primer acceso a la ermita o al convento. bien, pues, una cosa se preguntarán, si el palacio califal está aquí, aquí estaba la ermita, aquí estaba la entrada al convento, ¿por qué hoy está arriba, está cinco metros más arriba? Bueno, ¿qué es lo que hay aquí en Lorca mucho? ¿qué es lo que pasa mucho? La riada. Riadas. Ya les he dicho que este lugar era una zona de confluencia de aguas, por lo tanto, todas las riadas venían aquí, o gran parte de ellas o por lo menos alguna de las más virulentas. A mitad del siglo XVII la riada de San Severo barrió con el primer monumento franciscano y lo redujo a escombros. De hecho, tenemos ahí, dentro de esta capillita, chicos, ¿te he dicho a sal de ahí o mi cabeza va a rodar? Si veis esta franja de limos, de limos, de barros, eso no, no puedo pasar porque aparte eso si lo toca se hace el carbonato. Esos son limos de los depósitos que se depositaba en las riadas. Si un paquete de limos es así, estamos hablando de que el agua podía llegar, imagínense, dos tíos como yo o encima de otro pues hasta ahí llegaba el agua. Imagínense. Pues todo eso hecho el convento abajo. De hecho, hay otra historia, que se dice otro milagro de la Virgen de la Huerta que cuando la sacaron del convento casi derruido en el momento en el que la Virgen salió el convento se fue abajo de todo. Bien, pues ¿qué ocurre entonces? Pues que los escombros, todo aquel convento que fue abajo sepultó todo esto. Y los frailes, los franciscanos, recuerden, estamos en el 17, ven que es más sencillo aplanar los escombros y construir encima que sacar con palas y capazos todo el escombros. Muchísimo más trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Pues eso mismo. Pues arreglan el solar, aplanan los restos, eleva el suelo por supuesto, por tanto, y ahí empiezan a hacer nuevos conventos. Por eso el actual convento, el segundo convento franciscano que es el que tenemos hoy, el Santuario de la Huerta, de la Virgen de la Huerta, está más arriba, está varios metros más arriba. Bueno, la vicisitud de la historia del convento y del Santuario de la Virgen de la Huerta es materia de otra visita, de salir a otro costal. La cuestión es que, bueno, pues hace 18 años, de forma casual, las obras de la Totapulcra van a sacar a la luz auténtica historia de Lorca, auténtica historia oculta, tesoro y historia viva de la ciudad lorquina y digo viva porque esto no se acaba aquí. Esto es la punta del iceberg, son los primeros frutos de estas prospecciones, pero esto, hacia allá, queda mucho por escapar. No se hará porque eso explicaría darle pasaporte a los frailes y efectivamente no. Pero, si esto se sigue prospectando, si esto se sigue investigando, esto seguirá dando más sorpresas y si dentro de dos, tres años, los que sean, vuelven aquí, pues seguramente lo que yo les he contado ahora mismo no sirva para nada. De modo que, muchas gracias por su atención y disfruten de la noche del museo. No les he comentado, se me ha pasado, también se descubrieron hace muy poco esas pinturas, esas pinturas murales que pertenecían a la época conventual franciscana, las pinturas al fresco que representarían pues una especie de aparición mariana. Parece que se quiere distinguir ahí el manto de la Virgen, la Virgen de la Huerta, la patrona y un coro de orantes, músicos que estarían rindiendo de voz. Pero se descubrió, no se estaba más o menos restaurado, porque estaba lo que estaba terrible y así es como lo que pasa. Sí. Eso estaba ahí, ¿no? ¿Cómo te quedaste? ¿Qué es el tomo lo que daban como el efecto lo que nos queda de visita? Lo último. Había las 60, perdón, las 70 cuando subió. El trim ya lo contamos. Ya no más ha metido. Ya no más ha metido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, eso es la recogada. Gracias. Me quedan unos recursos, ¿vale? Gracias. Estuve aquí con Enrique, pero yo en aquel momento solamente hice un reportaje que necesitaban para Fitur, que eran planos cortos y no había texto. Y a mí lo que me interesa es que haya explicación, porque en la televisión si no hay texto es aburrido, si la gente no explica las cosas y todo eso, o una de dos, o lo grabo con audio. Ya os queda poco, ¿eh? Me he quedado dos visitas, esta que hago yo y ahora esta que es la otra, y ya, porque ya se acabó. Terminamos la otra. Muy bien. ¡Adelante! Vamos pasando por aquí, nos vamos colocando, mirando hacia los altos, hacia adentro. Adelante. A ver, te pones aquí en el trabajo. ¿Vamos? Pasa. ¿Qué? Oye, ¿no es un monstruo? ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Te puedes manchar? Me puedo manchar también, pero me he pedido lo mismo. Por no perder el pie, prefiero esto. Gracias. 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 No sé si estamos aquí para estar cerca de la capilla Y bueno, aquí tenemos un cuadro de Camacho, que es San Andrés y uno de los relojes encontrado. Ahí ven uno, y en la otra mesa hay otro, los dos son los 19 y están limpios, restaurados. Pero, es verdad que no funciona ninguno de los dos. bueno, el techo y la pared está todo restaurado y es pintado no es papel es pintura la silla está tapizada semejando a a a como eran en un principio y bueno, ahí vamos a ver también otros dos jarrones pero estos están ya hechos ya no están con conchas y con de origen del mar sino que estas están hechas con una porcelana fría que también es muy moldeable y da muy buen efecto a las flores son, como les digo, de estilo francés pueden pasar y verlas son estos dos y el otro reloj bueno, parece que si te quieres dar ayuda ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? sí claro que si todo se llama sí sí ya va a ser como si te ha gustado el otro reloj ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 todos están recién restaurados todo lo que he expuesto hoy en la casa está completamente restaurado y me he estudiado para que vaya exactamente en este lugar todavía queda muchísimo por hacer pero por ahora y sobre todo para esta noche se ha querido adaptar para que se pueda visitar este bargueño es el último bargueño que vamos a ver y bueno es uno de los más bonitos es un bargueño italiano está todo decorado ven la parte de delante con unas acuarelas sobre cristal y bueno y todavía en muchas zonas de los salones vamos a ir viendo el pavimento original y ahí quedamos puestos a moquetas para que no se siga se siga estropeando y ya para terminar la caridad que la tenemos puesto aquí al finalizar esta caridad va todos los días a visitar a su padre preso y para que no se muera de hambre pues ella misma le da de comer en su propio pecho así que bueno pues otro gesto de generosidad que es la caridad y bueno pues aquí ya cerramos el recorrido muchísimas gracias por la visita ya mi compañera mi gran compañera hacia el exterior y nada pues que vuelvan pronto cuando ya tengamos más salones que necesitar muchísimas gracias por la visita adiós adiós esta es la primera sala la primera bueno lo primero que vemos es ahí donde está el retrato y la ¿hay alguien allí? está mi compañera ahora la subimos un momento vale, vale, vale vale, vale sí sí vale, vale gracias Gracias. Muy buenas noches, bienvenidas al Palacio de Guevara. Vamos a hacer una visita breve de alrededor de unas 10 minutos porque sabemos que están mucho tiempo esperando y estamos intentando que todo el mundo pueda verlo. Lo que vamos a ver son las estancias que han sido restauradas, por el momento hay cuatro, y vamos a empezar por esta. Este es el antedormitorio. Aquí tenemos un cuadro de Doña Concha Sandoval, que como sabrán fue la última moradora del Palacio. En 1971 lo donó el Ayuntamiento al Noten de Defendencia y a cambio de esto el Ayuntamiento le permitió seguir viviendo en ella hasta su muerte y le fue pasando la pensión todos los meses. Lo más destacado de esta sala es la lámpara de cristal del siglo XVIII y el mobiliario de estilo veneciano. Sobre los aparadores tenemos unos centros realizados por la técnica de toquillaje que están basados en conchas marinas. Ahora vamos a pasar al dormitorio principal. Concha la mañana. Un minuto. ¡Venici de usted, Uribe! porque suelo este es el canal y está muy desgastado y si vas a la versión de los padres, nosotros no tuvimos el valor que se va a hacer. Este es el auditorio, el más negativo en la Cámara de Paraguay, el tipo de un parco de tres, el canal del siglo XVII, y los cuatro de cuatro. Este es el auditorio, el más negativo en la Cámara de Paraguay, 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 Gracias. Gracias. ¿Saben qué fue nombrado el caballero de esta orden? Antes de salir de aquí, otra vez, por el lugar arriba, y ese que cruza es la cruz de Santiago. También, donde se ve en el interior de la pachada, verán varias cruces de Santiago en el exterior. También en el patio. ¿Han estado en el patio un rato? No, 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 no. También tenemos la inmaculada. Vamos a ver parles inmaculadas en el interior de la casa. Para pasar, les voy a decir dos cositas. La bandera lo mismo lo podemos tocar de la casa. Está en la sala de la sesión, 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 la sesión. Una pequeña ventana de la sesión. Por ejemplo, atrás del ropa brillo del siglo XIX, se han dado la puerta. Está al final. Sí. Enseguida lo me ha dicho. Sí, está así, doña Lucia. Sí, exactamente. Está así, doña Lucia. ¿Vale, si te ha dicho un poquito más esta habitación? Sí. Para que ya no se le trato. Adelante. ¿Vale? Sí. Hemos conocido el primer propietario, don Juan de Levara, y aquí tenemos a la última propietaria, doña Concha Sandoval. Esta señora fue la última propietaria de esta casa, trescientos años después, de Juan de Levara. Era una descendiente. De padres a hijos, había ido casando luego la casa, hasta que esta señora, al morir, sin hijos, sin descendencia, antes de su muerte, decidió tomar la casa, con todo su contenido, a ver un talento de la hoja. Desde ese acto tan generoso, pues, por parte de ese acto, nosotros hoy, podemos disfrutar de la casa, y hoy, pues, de hecho, es un palet de la hoja, que es un palet de la hoja, ¿eh? Porque, no solamente todos los edificios, sino todos los que nos venían. Cuadros, obras de arte, y producciones, todo tipo. Así que, gracias señora, pueden irnos ahí, visitando la casa. Fijaros en la señal, donde está reclacada, la vamos a ver, en otro sitio. ¿Vale, la casa? Vamos a pasar al dormitorio. Adelante. Voy. Vayan pasando, ocupando todo este espacio. Hay mucha gente en el patio todavía. Mucho. ¿Sí? No, ahora, qué patio. Nos quemamos. Bueno, miren, pasarlos del final, que todavía queda dado sitio. Los niños están aquí delante, sí. Bueno, este es uno de los dormitorios, de la casa. Fijaros, por eso os decíamos lo del suelo. El suelo es el pavimento original, es un pavimento de manises, que todavía se conserva en muchos salones. No en todos, pero en muchos salones. Entonces, en los que se conservan, no queremos que se estropeen más, y por eso, vamos a ir recorriendo siempre, el piso con la moqueta. El elemento principal, en esta casa, es la cama. La cama de parrillos torneados, que es de estilo portugués, y bueno, esta columna así, torneada, la hemos visto ya, ¿verdad? ¿A qué suena? ¿Os recuerda la fachada de esta casa? Es una cama de finales del 17, principios del 18. Así que esta columna, helicoidad, así que asciende, es propia de estas casas ya barrocas. En esta habitación, hay otros muebles importantes, como este bargueño. Vamos a ver tres, bargueños. Esta palabra es nueva, a lo mejor para vosotros. Un bargueño, perdón, un bargueño es un mueble, que sería para guardar documentos. Es una especie de papelera, para organizar documentos importantes, llaves, y suele estar en el despacho. Bueno, vamos a ver muchos de ellos, por lo menos tres, en este recorrido. Otros elementos importantes, los cuadros, la dama de la leche, que está aquí, ¿Veis? En este lado, justo sobre el bargueño. Esta imagen de la Virgen, parece ser italiana, de Sasso Ferrato. Y está justo sobre una pieza en marfil, tallada, y que está representando a un Cristo crucificado. Este Cristo en marfil, antiguamente estaba aquí, sobre la cabecera, y ahora la hemos traído aquí en este lado. Le hemos cambiado la cruz, mucho más grande, y le hemos puesto sobre esta peana, para que se vea bastante mejor. La Inmaculada de Antoline, que está recién restaurada. Y bueno, pues esta habitación, aunque es pequeña, sí que coge bastante, bastante elementos importantes de la origen de la vivienda. Vamos a pasar al sábado amarillo, que es uno de los sábados más bonitos de la casa. Esa foto que hay de ella, que hay ahí. Sí, exactamente. Es una fotografía en blanco y negro, pero coloreada a mano, en acuarela. y en gran práctica virtual, en el 20. Vamos a ir pasando por aquí, a Sábana María. Si un postulero de arte, es una fotografía en blanco y negro, con el tutto y medio. ¿Qué es lo que más te pasa? ¿Qué son las fotografías? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Has picado la tarjeta a la espadera? No, es que no nos da tiempo y siento lo que me diga que está. Vale. Hola. 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 Pues buenas noches y una vez que falta todavía por ahí alguien. Ya estamos todos. Ya estamos todos, ¿no? Bueno, pues buenas noches y ante todo gracias por aguantar la cola. Que sé que es largo, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a hacer una visita de unos 10-15 minutos porque es que no podemos, queremos que venga por la mayor cantidad de personas posible porque ya que esta noche ya no está abierto, pues por lo menos aprovecha. Pero vamos a ver las tres salas más importantes de la casa. Fíjense que ahí tenemos la maestra, el retrato de Doña Concha. Doña Concha es muy conocida por todos los lorquinos, mujerita también, que van a hablar muy bien de ella. Y gracias a ella, pues podemos visitar la casa. Ella murió sin descendencia y lo que hizo fue que antes de morir donó su casa al ayuntamiento para que casi todos los lorquinos puedan disfrutar de ella. Aquí vamos a pasar a esta sala que es una antesala dormitorio principal. Todos lo fíjense. Todos lo fíjense. Gracias.